A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Diego Cano, especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo Saludos cordiales, amigas y amigos. Nuevamente en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y en esta vez vamos a tratar un tema muy importante, que es la explotación petrolera de Tambococha, que es parte del tren estructural Espingo-Tambococha-Tiputime, esta área biodiversa en donde el gobierno de Correa impulsó la explotación petrolera. Así que le vamos a exponer en detalle la explotación hidrocarburífera de este yacimiento, y para lo cual Diego nos tiene preparado una explicación, una referencia muy importante. Así que, Diego, saludos cordiales para ti. De igual manera, Henry, un saludo también para quienes nos venen semana a semana en este programa de Petróleo y Desarrollo. Bueno, entrando ya en el tema, vamos a topar lo que acabas de mencionar respecto a la explotación petrolera en el campo Tambococha del proyecto ITT, los Tingo-Tambococha-Tiputime. Entonces pedimos que nos pongan en la lámina para ver visualmente en dónde se ubica este campo dentro del Parque Nacional Yesunil. Y ahí tenemos la referencia, ¿no? Esta es una lámina que apareció en el periódico El Comercio hace algunos días atrás, en los que claramente se ve dónde está ubicado el bloque 31 y el bloque 43, que corresponde al proyecto ITT. Entonces vemos... El 31 es el campo Almarillo, ¿no? Sí, un poquito más al norte del campo Almarillo, pero este es un bloque que anteriormente era operado por Petrobras y después lo asumió ahora Petro Amazonas, ¿no? El bloque 43 es lo que se entiende por el proyecto ITT. Y actualmente se encuentra ya en desarrollo este campo que es el Tiputime. Ajá. Y los... ¿Están 100% ya, Petrobras? Están siendo estudiados que estoy ahí más o menos entre 50.000 y 60.000 barriles diarios de los campos Menke y Alpaca, que son los que están en círculo rojo, ¿no? Podemos ver que incluso más barrilita hay una central de Bombón. Y lo que se va a desarrollar es un poco más al sur, lo que es Tampococha. Y quedaría todavía por desarrollarse, entonces, lo que son los Xpingos 1 y 2. Hay que mencionar que incluso el Xpingo 2 entra en área del consulio, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas informaciones también, ¿no? Dos consulios. Sí. El ITT está ubicado entre las provincias de... ¿Corre, China? ¿No pido de llena? Así es. Es decir, es en la provincia de... No, no, no. No, 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 no. Sí, no, no. En el que contando del Parque Nacional de Asuní, ahí vemos toda esa zona delimitada con rojo, que es el Parque Nacional de Asuní. Entre la zona delimitada con rojo y la área verde, que es la intangible, vemos que es el área de amortiguamiento que se denomina. Así es. ¿No? Y podemos observar que en esos gráficos rectangulares que parte del bloque 23 penetra en el área intangible. Entonces, a la vez de área intangible, estamos hablando también del núcleo del parque, ¿no? Es que acá tiene la edulación central, ¿no? Esta es la zona que se entendería, de acuerdo con los términos constitucionales, que es una zona en la que no se puede realizar ninguna actividad económica de tipo extractiva. Exacto. Es una zona ciertamente vulnerable, frágil y además hábitat de pueblos de aislamiento. No contactados. No contactados. En concreto, son los pueblos paramanianos, ¿no? Taramanianos y taramanianos, de lo que se conoce hasta ahora. Pero hay que tener en cuenta que estos pueblos no conocen de áreas, no conocen de límites, entonces son pueblos nómadas, que se calaban de un lado al otro. Vimos en programas anteriores, incluso que de acuerdo con los cortes del propio Ministerio de Petróleos, no hay avistamientos en diferentes sitios, por los cuales hay que tomar en consideración, y ahora vamos a comentar más adelante, lo que se plantea en una de las preguntas de la consulta popular. Antes de pasar, Diego, ¿no teníamos estadística de cuántos pozos ya se habrían perforados desde el año 2013 hasta la fecha? O sea, teníamos estadística. Ya, la explotación, el desarrollo de la estación petrolera en este proyecto inicia en septiembre del 2016, en la parte de Tiputini, se tiene proyectado perforar alrededor de 90 pozos, se está extrayendo, como dije, entre 50 y 60 mil barriles por día. En Tembococha, más o menos la misma cifra de pozos, aunque algunos otros documentos señalan que se perforarán 70 pozos direccionales desde cuatro plataformas. Sí, ya. Estas son las nuevas tecnologías que se entenderían causan un menor impacto, pero intelectivamente sucedía que eran las perforaciones verticales, con toda la comunicación de impactos que se causaba tanto ambientales como sociales. De direccionales están hablando de perforación horizontal, ¿no? Horizontal y direccional, que tú puedes ir conduciendo a través del taladro diferentes direcciones, pero no entra el taladro de manera vertical. Entonces, esto te da la posibilidad de que desde una sola plataforma, tú puedas perforar alrededor de 20 pozos. Exacto. ¿No? Desde una sola plataforma. Sí. Como manifesté en ese momento, son cuatro plataformas las que se tienen previstas instaladas en esta área, desde donde se perforarían entre 70 y 90 pozos. Primero, por favor, para pasar a esta lámina. Estamos hablando aquí, Diego, no sé si tienes tus datos o porcentajes de 100 barriles de fluido, donde está agua y petróleo. No sé si tienes los datos, o sea, en una lámina más adelante, de cuánto están generando en agua y cuánto están generando en petróleo, de los 100 barriles. Exactamente, es un dato muy importante porque además determina la viabilidad en todo sentido y el desarrollo de esta área petrolero. Ya. Hay que entender que el Parque Nacional de Asuní es una área de inundaciones, de humedales, entonces la cantidad de agua que se encuentra en esta zona es muy grande. Porque es una zona de concentración pantalosa, ¿no? Exactamente. Sí. Y se ha visto que ya en algunos casos que son pozos relativamente nuevos, ya un año, un año y medio en el caso de Tiputini, hay varios pozos que están ya con cortes de agua que se denominan términos técnicos, que llegan al 60% e incluso algunos al 90%. Bueno, ¿qué quiere decir esto en términos concretos para que nuestros evidentes nos entiendan? Que de cada 100 barriles de extraído, entre 60 y 90 barriles son de aguas de formación, y apenas podemos decir entre 40 y 10 barriles de extraído. Esto además involucra que los costos se incrementen, porque esa agua tiene que recibir o ese fluido tiene que recibir un tratamiento y además tienen que reinyectar este agua. ¿No estamos reinyectando todo ese volumen lleno? Se entendería que sí, ¿no es cierto? Ahí habría que hacer las verificaciones in situ, los exámenes y las auditorías ambientales que correspondan. Pero yo me acuerdo aquí que hay un estudio que realizó un ingeniero de la Universidad Central, de la Facultad de Estología de Minas y Petróleos, Fernando Reyes, hace muchos años atrás, del bloque 16. Te acordarás que tenemos varios cuestionamientos sobre respecto a la actividad de Repsol y EPR en ese bloque. Y que él daba cuenta que además tiene una estructura muy parecida, que daba cuenta que estaban reinyectando esas aguas de formación a hoteles subterráneos que se encontraban a 5.000 pies de profundidad. No menos se perfora a 9.000 pies de profundidad. No, pero eso quería decir que están contaminando. Y ya. Esos objetos de agua dulce. Correcto. Entonces, en términos concretos, digamos así, se está envenenando esa agua o se estaría envenenando esa agua. Habría que corroborar, como digo, a través de las auditorías ambientales. ¿Cuál es el tratamiento que se da a esas aguas de formación? Es importante, ¿no? O sea, la financiera de que se inyectaba en dos de dedos de agua dulce o agua citodiana. O agua citodiana. O agua citodiana. De agua dulce, ¿no? Acá, pero citodiana es en las estructuras cuareana y tiridaca. Exactamente. Cuando la técnica dice que se deben inyectar las aguas de formación a las mismas cavernas de donde se está. Pero no se está en el crudo. Eso involucra más costos, obviamente, porque tiene que ir a esa profundidad. Porque, además, a tomar referencia, ¿no? ¿Verdad? Aquí está la superficie. Sí. Se perfusa. ¿Puedo pasar a cada patrulla más o menos a 9.000 pies, 10.000 pies de profundidad? Sí, 3.000, 4.000 kilómetros, ¿no? Y los acúperos están en la mitad de la bolsa. A los últimos. Entonces, hay que verificar, ¿no? A través de estos estudios, ¿a qué profundidad se están inyectando esas aguas de formación? Pasamos de formación. Ya. Eso, en términos, hasta el bopeche, de ver que no tenemos las láminas, ¿no es cierto? Sí. O sea, lo que cabe aquí es que analizar rápidamente lo que establece, veremos, la segunda lámina de esta. Sí. No. Esto. Que es el tema, no en nada de nuestro tema de la historia de hoy. Sí. Hay una pregunta planteada en la consulta popular que dice, ¿está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en el Yasuní, en el Parque Nacional Yasuní, en al menos 50.000 hectáreas? Bueno. Y decirle el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní, de 1.30 hectáreas a 300 hectáreas. ¿A varias hectáreas? En principio, no parece interesante, ¿eh? Yo no comparto tanto. Yo era una de las personas que planteaba que esto era una oportunidad de recoger una propuesta que hicieron un grupo de jóvenes de hace años atrás, que le tomaron la molestia a nivel nacional de recoger más de 750.000 firmas para preguntarle al pueblo, y que sea el pueblo ecuatoriano quien se manifieste, sobre la explotación en esta área tan sensible de naturaleza, normalmente diversa, y hábitat de pueblos no contactados, como referimos. Y lo que se nos dio esta oportunidad, muchos recordamos de ese capítulo triste, de la antidemocracia, digamoslo así, que no permitió el gobierno anterior, porque cerró todas las puertas en el Consejo Nacional Electoral, y como era controlado por este gobierno, no dio paso a esta consulta popular. Pues yo soy una de las personas que planteaba que esta era la oportunidad a través de una consulta popular que se está trayendo a hacer el próximo año, el mes de febrero, de preguntarle esos términos. Claro. Ahora el gobierno nos plantea en cambio esto, que aparece como un paliativo, pero no la solución. Así es. No la solución, y además, desde mi punto de vista, contradice una intención, tal vez, implínsica, de no ampliar las operas cativas, pero más bien vemos que ante las necesidades urgentes, urgentes, fiscales, de que no se tiene ya de cursos, porque, por ejemplo, tenemos comprometidos de las noticias que aparecen en los medios de comunicación, del 100% del saldo exportado del sectorio para el año 2018. Así es. Entonces, el país es como está atado de pies y manos, como una camisa de fuerza, sin poder hacer nada. Claro. Y por eso, el 20 de diciembre, comenzó ya la operación en Tambococha. Ya. Entonces, ¿verdad qué se entero? Bueno, que nadie seguir afectando a esta zona tan insensible. ¿Cuáles realmente los réditos económicos que vamos a obtener de esto? Porque las cifras que aparecen, digamos, en los medios de comunicación se invertirían alrededor de 598 millones de dólares en el desarrollo de Tambococha. Y se obtendrían más o menos 2.300 millones de dólares anuales por esta situación. Pero recordemos que esto es un crudo extra pesado. Así es. Estamos viendo lo que está pasando con los pozos perforados en Titutín. Así es. ¿No? Con un elevado corte de agua. Ya. ¿No? Y esto significaría que, en términos económicos, incluso la tasa de rentabilidad, la tasa interna de retorno se reduciría considerablemente. Ya. Hay que hacer una nueva relación. Pero más allá de eso, más allá del término financiero, digamos, hay que examinar los otros aspectos para tener una realidad integral de las consecuencias, de las condiciones y de los impactos que esta actividad causaría dentro del parque nacional y asumir. Por lo que, desde mi punto de vista, yo creo que no se justificaría continuar realizando actividades extractivas en esta zona. La alternativa, yo creo que hay un sinónimo de la alternativa. Así es. No explorar. Una de esas alternativas es desarrollar adecuadamente las áreas impactadas en años anteriores, en 50 años atrás. Así es. Por una parte, no deseamos contratos petroleros en términos adecuados para el interés nacional. Por otra parte, incurrir en otro tipo de actividades. Por ejemplo, se tiene proyectado que para los próximos años una de las necesidades más iluminantes de la humanidad va a ser los alimentos. Así es. Y que entre nosotros hemos sostenido que el Ecuador era un país eminentemente agrícola. Ahí es donde tendríamos que estar, pero no ampliando así mismo la adopción extractiva o el impacto, sino en las zonas en las que pudimos hacerlo adecuadamente. Y otra parte, la Comisión Anticorrupción esta semana también habló en un reportaje de que los percusos por la corrupción del gobierno anterior en todos estos megaproyectos, digamos, mega despilparos, esa mega corrupción que ha pasado, ascendería a más o menos 30.000, 35.000 millones de dólares, que es algo ya inconcebible, desfumuloso. Entonces, ahí están los recursos que necesitamos para recuperar todo ese dinero. De costos de producción no tenemos, pero yo estoy hablando de costos. No, que se tienen previstos aproximadamente alrededor de 16 dólares del barril, no en estas zonas, tomando en consideración la internalización de las externalidades, los costos ambientales. Ya, ya. O sea, y eso conseguimos, Diego, porque nosotros hemos mantenido la tesis, ¿no? Que, mientras el Ecuador, digamos, mientras los gobiernos vienen extrayendo el culo, ¿no? Pagando las contratistas altísimos costos de producción, sobre todo en el gobierno de Correa. Desde que reformó la ley de carburos en el año 2010, ¿no es cierto? Y entró en dicha reforma en el año 2011. Entonces, Correa cometió el terrible error, la torpeza, ¿no? La estupidez de negociar contratos con perijos fijas, comprometiendo a los trabajos a pagar 35 dólares y 41 dólares por la extracción de un barril de petróleo en las áreas petroleras que tienen una infraestructura instalada desde los años 70. ¿En las inversiones? Sí, exacto. Y entonces, ¿por qué ampliar la frontera petrólea? Si prácticamente la mayor parte del petróleo se lo lleva a las compañías por sus altos costos de producción, es ese motivo. El segundo motivo es la venta del culo con altos castigos, ¿no? En el precio. 8 dólares, 10 dólares, 10 dólares. Es el castigo que se le aplica, se le va a aplicar en los años del gobierno de Corea, a la venta del culo, al mercado de la ciudad. Ningún, hacen un paréntesis, ningún programa futuro les ofrecemos. A ver, así se puede decir. A los evidentes hacer un análisis sobre la cuestión de la facturación, los precios, las fórmulas, ¿no? Ahí vamos a hacer cargos inextrativos para una mejor explicación a nuestros televidentes. En tercer lugar, importar hidrocarburos en altísimos volúmenes, ¿no? Entonces, un país picolero importando hidrocarburos, así mismo el dinero que capta por la explotación picolera, prácticamente no le queda, ¿no? Le quedan saldos muy marginales, ¿no? Y lo cuento... Entonces, el negocio no es bueno. No, no. Y lo cuento a aplicar subsidios, digamos, a todo el consumo de los combustibles en el Ecuador, a todo el uso de los combustibles en el Ecuador. Esa fue, doctor, la cosa más terrible que causó Correa a la economía petrolera. Se dice que del año 2010 al año 2014, un estudio que hizo el doctor Luis Arauz, dice que la economía petrolera fue impactada en 14.000 millones de dólares. 14.000, ¿ya? Es decir, hay sectores económicos que no requieren los subsidios en esta ocasión. No quiere que se les exhibe ni el precio de la gasolina, ni del gas, ni del diésel. Sin embargo, el gobierno de Correa demagógicamente tenía una política de subsidios de gasolina. Pregunta. Don Álvaro renovó al grupo El Púrido. Pero no hace nada, ¿no? No hace nada. No hace nada. ¿Ellos no querían dar subsidios del gas? ¿Subsidios del diésel? ¿Subsidios de gasolina? No. Pero sin embargo, no es eso, Correa. Entonces, eso es una acción irresponsable. Entonces, empezarán a decir, ahora se quieren ampliar la frontera petrolera, pero con todas estas cosas horrorosas que han impactado negativamente a la economía petrolera, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que allí, bueno, nosotros hemos sido partidarios de la crisis de no extraer el crudo del ITT, pero se impuso comida, se impuso dentro del país, ¿no? Comunicó el impulso de Carlos Vitor, y le dijera un... Bueno, entonces, este tema ya que está configurado de manera clara, lo que pasa con Pampo Cocho. Este, creo que tenemos dos o tres temas pendientes más, ¿no? Sí, nada más comentaba mañana, que durante esta semana también se produjeron dos noticias importantes, dos noticias importantes en el sector piquedero. La una ventana de siete campos menores denominados a tres compañías, SCA, Vimpial y CNPC, y Corporen también de Venezuela, con una inversión total de 804 millones de dólares por estos diez campos, Can Blanco, Vinita, Pacanorte, Pata, Paraguaco, Huancadureno, Hidalgo. No se esperan, esta vez, 104 millones de dólares de petróleo en diez años, pero en último de los términos, la reflexión y la pregunta que yo me estuve haciendo es, ¿qué realmente está operando Petro Amazonas? Si pauletino, sistemáticamente, se lo va haciendo de todos los campos, cuando entonces esto contrasta totalmente con un discurso nacionalista y soberano, que más bien en el camino da cuenta de que había un proyecto sostenido de privatización de la operación de los campos. En términos concretos, lo único que creo que está manejando ahora Petro Amazonas, desde el bloque 43 del 31, con el de Yasmin y Sacha, que estaba en proceso incluso de entrega, recordemos que anteriormente lo manejaba Pere Reza, a través de la compañía Reunato, lo que resultó, ocho de los sonados fracasos en materia petrolera del gobierno anterior. ¿Qué es lo que realmente está manejando Petro Amazonas? No, 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 no. O sea, Petro Amazonas está convertido en una empresa que está firmando contratos, ¿no? Y no está ahora de contratos. No está ahora de contratos. Y el otro lochizo que acarició en estos días también es respecto a la emisión de 300 millones de dólares en bonos. Sí. Por qué, Petro Amazonas? Sí, sí. Petro Amazonas se ha dedicado a eso. Sí. A emitir bonos. Es un comentario sobre eso. ¿Y bonos para qué? Así es, para pagar deudas. Para qué. No se está presentando la Constitución. No se está presentando la Constitución. O sea, endeudarse para pagar deudas. Sí, por eso es que el otro es un embargo, no sé, que por ejemplo, llevó el campo a OCA. No hay legal. De manera inegada, que ya anticipamos también en la ocasión anterior, que ha sido muy comentada, y cuestionando el dictamen que sectores hace este hecho, pero seguimos esperando noticias de la Fiscalía, de la propia Contraloría General del Estado, porque uno de esos, ellos creo que era un anticipo, pero se suponía que era una inversión para el campo a OCA, de alrededor de 9 millones de dólares, ¿no? Por 1.900 millones de dólares, ¿no? Sí, sí. En verdad, que por una zona se emite bonos, ¿no? Se emite bonos y ya en este año, en tres ocasiones, ¿no? En tres ocasiones. Que a la fecha, más o menos, el monto de la emisión de bonos, ¿no? Es aproximadamente de 700 millones de dólares. A ver, exactamente, sí, estamos hablando de, una primera emisión fue en febrero de este año, ¿no? De 355 millones de dólares, bonos a pagarse a corto plazo, ¿no? Con una tasa de interés del doctor Cien. Yo no sé si es mensual o ojalá, pero habría que, esto nos toca poder investigar más a fondo. No parece claro, no. No, porque es mensual. Esa es la cosa. Hay otro asumido en febrero, en el gobierno de febrero, otra emisión de bonos de Petro Amazonas por 315.3 millones de dólares, ¿no? Y entonces, allí estamos hablando de 670 millones de dólares que se emitieron en febrero de este año. Y este último es de 300 millones de dólares, ¿no? 300 millones de dólares que fue publicada también por varios diarios del país, en este caso aquí está Telegram. 300 más. Total, la emisión de bonos en este año de Petro Amazonas es de 970 millones de dólares. Entonces, al respecto, voy a ver, Diego, el tema de lo que dispone la Constitución de la República. Claro que también. Sí, mira que la Constitución de la República prohíbe emitir deuda, o adquirir deuda, para pagar el deuda. ¿Qué es la Constitución de la República? ¿Qué tal? Y vamos a ver lo que dice el artículo 290 de manera textual, ¿no? Dice, el envejamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones. El numeral que es, con envejamiento público se financiará exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura. Que no tenga una capital financiera de pago. Bien, para proyectos de inversión. La emisión de bonos no es proyecto de inversión. ¿Ya? Y, por aquí, hay un asunto muy importante. En el numeral 6. Serán imprescriptibles las acciones por las responsabilidades administrativas o civiles causadas por la adquisición y manejo de deuda pública. ¿Ya? Entonces, mira que yo he dicho que la Contraloría General del Estado debería intervenir en este caso. Y lo que también me preocupa es el tema de, que dice que para el año 2018, prácticamente el 97% de la exportación petrolera prácticamente está comprometida con China. Entonces, quiere decir que el gobierno no va a tener recursos para el año 2018 o la exportación del cobro. Entonces, está mediante una investigación a fondo del tema petrolero. No sabemos exactamente el tema de, en los próximos programas que vamos a analizar, vamos a poder identificar el tema del castigo. Sí, 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 sí. Vamos a topar también el tema del castigo. ¿Cómo se ha venido manejando el tema del castigo? Sí, estamos fuertemente ya. Para terminar, un último comentario respecto al programa anterior. Sí. Que habíamos visto en las preguntas, recordar tú, a la base de un artículo que apareció en el periodo culminado. Así es. Entonces, el titular decía Ecuador recibió solo 14 dólares de crédito por barril de petróleo por la medida. Así es. ¿No? Entonces, esto solamente se refiere al crédito, ¿no? Así es. Sí, porque aquí está, Diego, el WTI, que en esta semana, 56 dólares. Sí. Es más o menos lo que el último día se había venido para medir. Eso es un poco de explicación. Entonces, aquí restanle en algunos contratos 41 dólares. Ajá. Ya. Entonces, estamos hablando 56 menos 41, que están quedando 15 dólares. Ya. De esos 15 dólares, restanle la tasa de interés del 8 por 5. Y resta el castigo. Porque en esos contratos, que se está de juros. ¿En esos contratos? De 41 dólares, prácticamente, casi recibe cero el país. Entonces, más bien, de esos 14 dólares de que hay un periódico de comercio, pues en muchos contratos, donde los teléfonos sean de 35 dólares, ¿no? ¿No? ¿En esos contratos? No, 30 dólares. ¿No? ¿No? No, 30 dólares. No, 30 dólares. Sí, no, 30 dólares. Sí, un gusto. Sí, un gusto. Y nos vemos en este próximo programa, estimada también. Petróleo y Desarrollo. Petróleo y Desarrollo. Conducido por Henry Llanes y Diego Cano. Especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo.